Y a todos ustedes que me están viendo en casa, esto dice así Nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, de cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste ¿Y dónde están los despechados esta noche? Oh no Oh 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 yeah Oh no Quiero que canten bien fuerte esta parte que viene allá desde sus casas ¿Cómo dicen? Oh 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Cómo me duele perderte, me resignaría a olvidarte Porque me fallaste Terminen conmigo mi gente, ¿cómo dice? Porque me fallaste